El Partido Comunista se reunirá con el candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillé, durante la tarde de este lunes. Y la reunión se enmarca en la serie de encuentros que mantiene la colectividad con las cartas presidenciales de la nueva mayoría. Y bueno, para conversar sobre este tema, cuando ya estamos en tierra derecha, nos encontramos con el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Decía yo que estamos en plena tierra derecha, vimos ayer la proclamación por parte del Partido Radical de Alejandro Guillé. Vemos hoy día la elección de la democracia cristiana con Carolina Goych. Todos hechos que van a tener alguna incidencia en la continuidad de la nueva mayoría. Sí, bueno, está interesante el panorama. Yo creo que tanto lo que arroja la encuesta CEP, que ya en definitiva tiene a 12 contendores en competencia, la derecha sin duda a Piñera y por la centro izquierda a Guillé. Yo creo que, bueno, eso ya se abre camino, se abre espacio. ¿Pero eso significa que usted descarta al resto de los candidatos con posibilidades al menos? No, no, no. Después de la elección de la democracia cristiana y ahora que están planteando ellos también llevar candidato propio, a mí me parece muy bien. Yo creo que la democracia cristiana lleve un candidato a primaria, parece que es conveniente igual para ellos. Ahora yo creo que eso sin duda es la sepultura ya para las pretensiones de candidatura presidencial del lago, porque se le cae una maquinaria electoral importante con la que ellos quieren contar. Y en definitiva ya la democracia cristiana presenta nuevo candidato propio y sin duda esto ya para mí es la sepultura para las pretensiones del lago, así que la ECE lleva un candidato propio. Ahora, la complicación en la propia democracia cristiana era si llevar ese candidato propio a las primarias o llevarlo a una primera vuelta, con los riesgos que eso significaría de no tener un acuerdo con la nueva mayoría para las elecciones del Congreso. Algunos dicen que podría sacar hasta un tercio solamente de los candidatos en esas circunstancias, pero ese es un riesgo también para la nueva mayoría. Yo creo que la democracia cristiana es un partido sensato, sabe hacer la política, lo ha demostrado por todos los años de vigencia este partido, en consecuencia ellos entienden de sobremanera que ellos van a llevar candidato y van a llevar candidato a primaria. A mí me parece bien que lo lleven. No tengo que inconveniente tener yo de que un partido de nueva mayoría lleve candidato, al contrario, nadie se lo ha prohibido. Pero como te decía anteriormente, creo que sin duda esto es el fin de la candidatura de Lago. Pero yo creo que si la democracia cristiana persevera en esta decisión que algunos han manifestado de llevarlo como candidato a la primera vuelta, yo creo que cometen un error que sería Garrafal para sus propias pretensiones como partido. Y creo que no se vería, y la ciudadanía no entendería, dos candidatos de nueva mayoría. Yo creo que eso sería el final de nueva mayoría. Ahora, está la decisión, y lo decíamos en la presentación, que tiene que tomar el Partido Comunista, y para eso se ha reunido con varios candidatos. Les costó llegar a una fecha para la reunión con Alejandro Guillé, pero ayer en su proclamación incluso estaban algunos representantes, y algunos representantes emblemáticos, estaba Juan Andrés Lagos, en el lanzamiento de su candidatura. ¿Es su candidato también? Bueno, mire, no, no a mi candidato todavía. Yo voy a esperar que el colectivo Partido Comunista de Chile resuelva cuál va a ser su candidato. Yo voy a respetar este camino que hemos trazado de manera colectiva, de ir reuniéndonos con cada uno de los candidatos de nueva mayoría, los candidatos presidenciales, conversando con ellos, que nos den a conocer sus propuestas, y en ese sentido, escucharlos y ver qué sintonía tenemos con ellos, y posteriormente, en una decisión de Comunidad Central, resolveremos cuál es nuestro candidato. Yo, créame que lo tengo, yo, como todos tenemos nuestras preferencias, la manifestaré en esa discusión que demos como colectivo. Ahora yo entiendo a Juan Andrés, Juan Andrés es, yo creo, un amigo de Alejandro. Yo creo que también, además, y esto es importante, yo creo que hay de parte nuestra también, y de parte principalmente de Juan Andrés, un reconocimiento a Alejandro Guillé. Alejandro Guillé escribió, fue periodista en el siglo, cuando el siglo era clandestino, y Alejandro escribió con su nombre en los tiempos en que ningún periodista se atrevía a escribir, y escribió nada menos que en el diario del siglo. Es decir, creo que nosotros le demos un reconocimiento. Cada vez que nosotros le hemos invitado a nuestra fiesta, los abrazos que se realizaban el día de ayer y hoy, él ha concurrido, siempre ha estado muy, muy solicito a las demandas que le hemos planteado a Alejandro Guillé. En consecuencia, por supuesto, hay muchas preferencias y mucha sintonía con él. Eso habla de la cercanía con el partido, precisamente, los datos que usted está aportando. Pero precisamente eso podría atraer, o lo han manifestado abiertamente ya algunos personeros, la democracia cristiana específicamente, que podría generarle también ciertos resquemores al interior de ese partido. Mire, yo creo que Alejandro Guillé es una persona que ya despierta simpatías en amplios sectores de nuestra sociedad, ya lo dice la encuesta CEP, y uno no tiene por qué no entender que él es un candidato viable, no es la mayoría, y claro, y que tiene que ir, por supuesto, y así lo ha expresado él, irá a una primaria y eventualmente el día de mañana irá también con el candidato del Partido Socialista, PPD o PPD, como es el Lagos, o eventualmente Carolina Goych por la DC. Yo creo que esto le hace bien a nuestra democracia, es decir, nos hace bien que haya primaria, que haya una posibilidad, que el ciudadano diga, este queremos que sea el candidato de nueva mayoría. Yo en ese sentido, ninguna complejidad, y yo creo que hay que conversar con todos ellos para saber cuál va a ser el candidato por el cual nosotros nos vamos a inclinar en esas primarias del 2 de julio. Bueno, algunos tenían dudas sobre la continuidad de la nueva mayoría. ¿Usted tiene alguna duda o tiene fe en la permanencia? Mire, no problema de fe. Yo tengo claridad de que ninguno de los integrantes de nueva mayoría por sí solo puede pretender alzarse como una alternativa política en la sociedad chilena. Yo creo que hoy día el cuestionamiento que hay sobre los partidos políticos, el cuestionamiento que hay sobre la forma de hacer la política en Chile, la forma en que la corrupción ha permeado a muchos partidos políticos, por supuesto no mi partido, el Partido Comunista, pero lo ha permeado mucho y yo creo que también lo ha debilitado. Y yo creo que cualquier partido, ya sea de nueva mayoría, de derecha, cualquiera, que quiera alzarse con la hegemonía social, político-social del país, le va a ir muy mal. Y creo que todos los partidos de nueva mayoría deben estar sopesando, diciendo, mira, si voy por el camino propio, el camino propio no me conduce a ningún lado. El mejor camino es seguir en este conglomerado, nueva mayoría, tener un candidato único, ojalá hacer una lista parlamentaria única, ojalá ponernos de acuerdo con el listado de core. Bueno, esas son disposiciones que tienen que tener los partidos políticos de nueva mayoría y espero que la tengan. Ha habido mucho revuelo respecto a lo que está sucediendo, y lo voy a llevar a otro tema, en la Araucanía, con Lamachi y Francisca Lincolnado especialmente. Hoy hubo varios titulares en referencia a eso. Uno de ellos con una disputa aparente entre el gobierno y el equipo jurídico de la Fiscalía de la Intendencia de la Novena Región, con desacuerdos e incongruencias, acusaban de parte de su condición de querellante, pero también se ha criticado por parte del Fiscal Nacional el papel de los parlamentarios, por la influencia que están teniendo en el caso. Acusa intromisión, de hecho. Bueno, yo creo que esa intromisión es bastante injusta de parte del señor Fiscal Nacional Amos. Yo creo que él está actuando ya, él está prejuzgando, porque yo leía la declaración que hizo en los diarios hoy, en una entrevista que le hacen, y creo que la circunstancia de exponer como exponen los hechos, yo creo que él ya dictó un veredicto de culpabilidad sobre Lamachi y Francisca Lincolnado. Y yo quisiera recordarle a través de este medio al señor Abbott que hay un principio que los guía a ellos, que es el principio de objetividad e imparcialidad para investigar tanto los hechos que absuelven como que acusan. Y yo creo que el veredicto que ha tirado Abbott, y yo creo que ya lo inhabilita para pronunciarse sobre cualquier tema de la Araucanía, el que él ya dictó sentencia en contra de Lamachi y Francisca Lincolnado, y eso es grave, grave porque él, ese que lo está respetando el Estado de Derecho, es él el que pierde toda su capacidad de mantenerse imparcial frente a un cuestionamiento. Nosotros no somos los políticos. ¿A quién ha emplazado Lamachi mientras estuvo en huelga de hambre? ¿A quién emplazó? Emplazó a la presidenta de la República, emplazó al ministro del Interior, emplazó también a los políticos que no nos preocupábamos de ella. En consecuencia, cuando uno no dice nada, y el silencio de uno se parece bastante a la cobardía, en consecuencia uno tiene que decir algo respecto a un tema que le parece relevante. Creo que Lamachi, efectivamente, cuando la Corte de Apelaciones de Temuco se pronuncia por dos votos a uno a favor de darle el arresto domiciliario, ella en ese momento debió haberse ido para casa el arresto domiciliario. Lamentablemente, por una mala interpretación, una incorrecta interpretación de la Constitución que hace la Corte de Apelaciones de Temuco, mantuvo por más tiempo en prisión preventiva a Lamachi, cuando ella debió haberse ido para casa. Lo que hizo el abogado de la Intendencia fue decir, mire, la norma constitucional, ustedes, señores de la Corte de Apelaciones, la están malinterpretando. Ella, cuando ustedes le dieron el arresto domiciliario por dos votos a uno, ustedes entendieron que el pronunciamiento debió haber sido de manera unánime. Y eso no lo es, sino que la unanimidad solo se exige para la libertad. En consecuencia, lo que hizo el Ministerio del Interior, lo que hizo su abogado, fue solo decirle, mire, ustedes tienen una incorrecta interpretación de la Constitución. Y si siguen en este camino de interpretar erradamente la Constitución, van a caer en un desacato. O sea, solamente criterios jurídicos y ningún tipo de intromisión, o más allá de lo que pueda significar una opinión política al respecto. Nosotros lo que estamos diciendo es que aquí había una norma jurídica relevante, de rango constitucional, mal interpretada. Y que tenía que restablecerse su real sentido. Nosotros como Partido Comunista, sí, efectivamente. Nosotros lo que hicimos fue decirle al señor Ministro del Interior, mire, señor Ministro del Interior, aquí hay una mala interpretación de una norma constitucional. Nosotros le pedimos a usted que haga, y tome las gestiones, haga todas las gestiones posibles para que se restablezca una correcta interpretación de la Constitución. Y eso fue lo que se hizo, porque el amparo cuando se acoge, el amparo no se acoge por los argumentos que se habían posado por la Defensoría Penal. Se acoge los argumentos que nosotros habíamos planteado en cuanto que había que entregarle, darle, otorgarle a la Machi el arresto domiciliario, que era lo que competía. Diputado Hugo Gutiérrez, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias.